Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes la lista de las 10 personas más ricas del planeta según la revista Forbes Encontraremos nombres muy conocidos pero más importante que esto Encontraremos historias muy interesantes así que quédate con nosotros Forbes es una famosa revista de economía, finanzas e inversiones Que cada año publica rankings que tienen que ver con el mundo de los negocios Su estadística más famosa es la lista anual de billonarios Que clasifica a las personas más ricas del planeta Para el año 2019 la lista ya está servida ¿Quieres saber quiénes son las personas más ricas del mundo? Es lo que te contaremos a continuación En el primer puesto encontramos a Jeff Bezos Su fortuna personal se estima en 131 mil millones de dólares Y actualmente es la persona más rica del planeta Gran parte de su vida la dedicó como presidente del fondo de inversión D.A. Shaw Puesto al cual renunciaría para fundar en el garaje de una casa alquilada Una de las empresas más importantes de este momento El gigante tecnológico Amazon Amazon vive actualmente una de sus mejores etapas Para el año 2018 rompió récord de ingresos Facturando más de 230 mil millones de dólares en ventas globales Y produciendo más de 10 mil millones de dólares en ganancias netas Jeff es ampliamente conocido por familiares, colegas y colaboradores Por ser una persona visionaria Muchos de su círculo más cercano le apodan Change Junkie El adicto al cambio Pues vive obsesionado por adaptarse a entornos cambiantes Lo más interesante de la historia de Jeff Bezos Es que él asumió un gran riesgo personal Al renunciar a un puesto de gran perfil y con un gran salario Y meterse en el garaje de una casa alquilada a construir Amazon Lógicamente sin garantías de éxito alguno El segundo lugar de este ranking es para el legendario Bill Gates El que encabezó por mucho tiempo el primer lugar de las personas más ricas del planeta Hoy en día se ubica en segundo puesto con una fortuna estimada de 96 mil 500 millones de dólares Microsoft, la empresa de la cual fue fundador en los años 70 Hoy está valorada en 850 mil millones de dólares Pese a la colosal valoración de la gigante informática Bill Gates solo es dueño del 1% de la compañía Su gran vocación por la filantropía lo ha llevado a través del tiempo A donar gradualmente alrededor de 35 mil millones de dólares En acciones de Microsoft Hacia la fundación para la caridad que preside junto a su esposa Melinda Gates Esta fundación se llama la Fundación Gates Hay que recordar que cuando Bill Gates tuvo la idea de crear Microsoft Él era estudiante de derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard Sin pensarlo, dejó la universidad y comenzó a construir su proyecto En el tercer lugar de este ranking se encuentra la leyenda de las inversiones Warren Buffett Más conocido como el oráculo de Omaha Buffett tiene una fortuna actual estimada de 82 mil 500 millones de dólares Desde muy pequeño mostró gran interés por el mercado financiero A los 11 años compró sus primeras acciones en la bolsa de valores Y a los 13 años ya estaba declarando impuestos Sus grandes habilidades en los mercados financieros Lo catalogan como uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos Actualmente es la cabeza de Berkshire Hathaway La casa matriz que administra la participación en alrededor de 60 compañías Entre las cuales se encuentran figuras como Coca-Cola, American Express, General Electric, Johnson & Johnson, entre otras Warren Buffett prometió donar a la caridad el 99% de su fortuna de manera gradual Warren Buffett siempre ha dicho que es más importante la experiencia que los títulos Y que es más importante también la ética personal que la inteligencia En el cuarto lugar tenemos al francés Bernard Arnault El hombre más rico de Francia y de toda la Unión Europea Con un patrimonio de 76 mil millones de dólares Es dueño de LVMH Uno de los conglomerados más grandes de marcas de lujo en el planeta Alberga a más de 70 marcas tan conocidas como Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari y Givenchy En el quinto lugar tenemos a Carlos Slim, el hombre más rico de México y de toda Latinoamérica Su fortuna se calcula en 64 mil millones de dólares Es dueño de la compañía de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica, América Móvil Sus inversiones se extienden a empresas mexicanas en los sectores de la construcción, bienes de consumo, minería e inmobiliarias Slim posee el 17% del prestigioso diario estadounidense de New York Times El sexto lugar de la lista de billonarios es para Amancio Ortega El español posee una fortuna estimada de 62 mil 700 millones de dólares Su principal fuente de negocios es la influyente compañía de modas Inditex Dentro de la cual destaca la tienda de ropa Zara Una de las primeras empresas bajo el concepto de moda express a bajo costo La cual cuenta actualmente con alrededor de 7 mil 500 locales en todo el planeta El portafolio de Amancio Ortega le genera una cifra cercana a los 2 mil millones de dólares por año Los cuales invierte activamente en negocios de bienes raíces En los principales centros del mundo como Nueva York, Londres, Miami, París, Barcelona o Madrid Es interesante saber que aunque hoy Ortega es el sexto hombre más rico del mundo Sus comienzos fueron como mensajero en un negocio textil en su ciudad de origen En el séptimo lugar se encuentra Larry Ellison El genio informático es poseedor de una fortuna de 62 mil 500 millones de dólares Es conocido por ser el cofundador de la gigante informática Oracle en el año de 1977 Hasta el año 2014 ejerció como CEO de la compañía Actualmente es presidente de la junta directiva y director de tecnología A finales del año 2018 Ellison adquirió un paquete de 3 millones de acciones De la compañía Tesla Lo que le permite integrar la junta directiva de la empresa de autos eléctricos Cuyo dueño principal es Elon Musk En el octavo lugar encontramos a Mark Zuckerberg Es el fundador de Facebook y es el billonario más joven de la actualidad Con una fortuna calculada en 62 mil 500 millones de dólares Su gran imperio social en la era digital se cimentó desde la creación de la plataforma Facebook En el año 2004 mientras cruzaba estudios universitarios en Harvard Facebook hizo su debut en bolsa en el año 2012 a un precio por acción de 38 dólares Hoy en día cada acción cotiza a 170 dólares El valor de la compañía es de más de 300 mil millones de dólares Zuckerberg es dueño del 15% del total de las acciones En el año 2015 anunció que donaría gran parte de su participación en Facebook a causas sociales En el noveno lugar del ranking se encuentra Michael Bloomberg Con una fortuna de 55 mil 500 millones de dólares Es conocido por ser el cofundador de la famosa plataforma de información financiera Que lleva su apellido la plataforma financiera Bloomberg Bloomberg inició su carrera profesional en 1966 en Wall Street Trabajando para el banco de inversiones Salomon Brothers 15 años más tarde lo despedirían lo que le motivó a fundar su exitosa compañía Michael Bloomberg es admirado por sus actividades filantrópicas en apoyo de áreas tan sensibles Como el control de armas y la lucha contra el cambio climático Donando a través del tiempo más de 5 mil millones de dólares a tales causas Bloomberg ha hecho pública su intención de participar en los comicios presidenciales de los Estados Unidos Su campaña tendrá 500 millones de dólares de presupuesto Teniendo como objetivo principal derrotar a Donald Trump En el último lugar de esta lista de billonarios tenemos a Larry Page El mítico cofundador de Google tiene una fortuna de 50 mil millones de dólares Page es actualmente la cabeza de Alphabet, la casa matriz dueña de Google Empresa de la cual fue cofundador junto a Sergey Brin en el año de 1998 Y que revolucionaría para siempre la experiencia en la búsqueda de páginas digitales en la web Page fue uno de los creadores junto con Brin del famoso algoritmo de búsqueda PageRank Que pondría a Google muy por encima de sus principales competidores de la industria de la búsqueda en Internet Como mensaje final observen que la mayoría de las grandes fortunas del mundo tienen dos características principales La primera de ellas es que se originan en los Estados Unidos Lo que deja ver que este país es un gran semillero de emprendedores y de empresarios Y que por lo tanto tiene una de las mejores atmósferas para construir negocios y para ejecutar ideas La segunda característica que quiero mencionar es que la mayoría de las grandes fortunas se han originado en el Internet Es decir, se han desarrollado producto de la era de la información Y lo han desarrollado personas muy jóvenes, sin capital, en su cuarto de universidad, en el garaje de la casa O en circunstancias que no son las mejores Que las grandes fortunas se hayan desarrollado en Internet Que las grandes fortunas hayan sido producto sencillamente de una idea desarrollada en Internet Debe ser un mensaje que a todos nos debe calar muy hondo Porque esto lo que quiere decir es que cualquier persona que se sepa desempeñar en Internet Cualquier persona que sepa desarrollar negocios en Internet Cualquier persona que esté dispuesta a hacer lo que haya que hacer Para tener éxito en Internet, seguro que también será capaz de construir una gran fortuna Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte Y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con el trading, con las inversiones O con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa Lo encontrarás en la descripción de este video Me despido, muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo capítulo Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado La gente nos llama O la gente se hace una pendeja cuando nosotros estamos acá No quieren estar al lado Gracias por ver el video